Con la intención de que Daniel Flores cuente con un espacio para la práctica del deporte, que sea aprovechado por grupos de adultos mayores y se pueda tener un recinto para la realización de actividades, es que en este momento la Asociación de Desarrollo Integral de la zona está trabajando en las mejoras del piso. Primero hay que quitarle la capa que está media suelta y hay muchos huecos, y después desbastarlo, después fraguarlo y después ya pulirlo para que quede todo parejo, para después ya pintarlo, marcarlo, para que se pueda aprovechar el salón con varias actividades, bingos, bailes, deporte para los jóvenes, adultos mayores que puedan aprovecharlo haciendo deporte y todo eso. Con mucho esfuerzo se levantó este salón y se le fueron haciendo mejoras en el camino. Hemos ido puras etapas, primero se hizo un planché, después se hizo lo del techo, después ya se cerró con bloc por todas las orillas y los baños, y ahora lo último que hicimos fue una cocina, la instalación eléctrica, y ahora vamos a ver si arreglamos el piso para ver si lo ponemos ya a trabajar. La idea es que la comunidad aproveche esta obra. En aquel tiempo, en 1981, la comunidad no tenía un lugar donde practicar deporte, ni tenían el templo católico, entonces el grupo de vecinos decidieron, y el comité de la Junta de Educación de la Escuela Daniel Flores, decidieron solicitarle a Beneficio Volcafe el terreno, y con la gran bendición que nos donaron este terreno para esto, y lo del templo católico. Terminado el piso y las labores de pintura, se pretende la colocación de porterías para fútbol 5 y tableros para baloncesto.